Más del triple del peor día de la segunda ola. El peor día de la segunda ola fueron 21 casos y hemos metido 67 chequeados por completo, sacados los de otras ciudades, 67 reales de sinzacate, con domicilio en sinzacate, así que bueno, definitivamente. Esto demuestra lo que te decía antes, Nico, es una cosa generalizada, sin festival ni nada, hemos triplicado el peor día de la segunda ola. Así que bueno, gracias a Dios también, no está impactando gravemente, si bien hemos tenido un fallecimiento de una señora con varios factores de riesgo previos a su COVID, pero estamos realmente sorprendidos también por el movimiento allá. Y además, Nico, allá estamos viendo lo siguiente, no es que estamos haciendo 900 hisopados, esos 67 surgen de 150, 160 hisopados, o sea, una alta tasa de positividad sobre la gente que se hisopa. Así que bueno, Omicron a pleno también en sinzacate. ¡Gracias!